6 autos que simplemente no valen la pena comprar El primero de ellos es la Ford Explorer La Ford Explorer tiene un montón de cosas buenas Y un montón de características por lo menos buenas y positivas en el papel Luego de ello podemos encontrar que es un auto sumamente problemático Molestoso y que en verdad no es bueno ni siquiera en el país donde se fabrica Los Estados Unidos Ford Explorer es un vehículo increíblemente chévere en papel y en oferta Por supuesto, si tú vas a un dealer oficial vas a encontrarte que es Las mejores ofertas que te puedes conseguir Un vehículo bonito, grande, de 3 filas de asiento Para la familia y que nunca te va a fallar Eso por lo menos es lo que te va a contar Lo que te va a decir el vendedor de la marca Pero nada más relajado de la realidad La Ford Explorer con un precio básico de 52 mil dólares Su motor 2.300 centímetros cúbicos Cuatro cilindros de cubús De 300 caballos de fuerza Con tracción trasera en sus versiones más básicas Es un manojo de problemas eléctricos, mecánicos y de ingeniería Ford Explorer tiene un montón de problemas especialmente en su sistema eléctrico Porque no conlleva bien el turboalimentador con la electrónica Para hacer que funcione de una manera apropiada Además su transmisión bastante problemática y electrónica también Da problemas eléctricos y al final también sigue dando problemas mecánicos Explorer es un auto bonito, súper grande Chévere que mucha gente yo entiendo que podría ser su objeto de deseo Inclusive yo por ciertos momentos me encantaría tener una de ellas Pero su alto precio y sus problemas reportados No solamente en otras partes del mundo Sino también dentro de los Estados Unidos Lo hacen para mí un auto que no vale la pena Especialmente para aquellas personas que saben cuidar su dinero Por eso ha llegado a tener 52 mil dólares de presupuesto Para comprarte un auto porque sabes de cierta manera cuidar tu dinero Es por esto que esta no sería una buena decisión Especialmente si quieres un auto que te puede durar bastante tiempo Ford Explorer es un auto que a mí no me gusta para nada Especialmente considerando la cantidad de problemas fuertes, importantes, costosos Que les suele dar a las personas Un auto que definitivamente no vale la pena comprar nunca Pero nunca El siguiente modelo que no vale la pena comprar bajo mi perspectiva personal Con toda la humildad es la Nissan Qashqai La Nissan Qashqai es un auto bonito, está simpático Yo inclusive lo recomiendo en transmisión manual Uno de los mejores autos que te puedes comprar en transmisión manual Este auto tiene un precio base de entre 29 a 31 mil dólares Dependiendo el país de América Latina en donde te ubiques Incluye un motor 1.400 centímetros cúbicos Turbo alimentado de 147 caballos de fuerza Y en su versión más barata Que acabas de escuchar el precio Por lo general te va a incluir una tracción delantera Este vehículo no vale la pena en su transmisión CVT Así como escuchaste muchachos, vale la pena en transmisión manual Pero no vale la pena en transmisión CVT Este vehículo de 31 mil dólares podría darte un montón de problemas y dolores de cabeza Según los reportes oficiales de un montón de usuarios, personas y también gente que ha comprado No solamente la nueva, sino también la Nissan Qashqai de generaciones pasadas Entre menos más arrepentidos que felices La Nissan Qashqai es una excelente propuesta para aquellas personas que están buscando un auto para solteros O para familia pequeña y así más o menos un auto medianito Ningún problema, especialmente si te lo compras, repito, en transmisión manual A mí me encantaría que todos los Nissan que se vendan fueran en transmisión manual O que por lo menos usarán una transmisión automática convencional, tradicional Pero lamentablemente nada más alejado de la realidad La Nissan Qashqai es un auto que al final de cuentas utiliza su transmisión CVT muy complicada Que inclusive con un motor turbo alimentado como el que utiliza la Nissan Qashqai Ser más problemática que lo de costumbre Después de esto que yo te considero y te repito Ten cuidado con lo que te compres Investiga mucho en internet porque puede ser una versión de un auto muy buena Otra muy problemática que al final de cuentas no vale la pena comprar Nissan Qashqai Otro vehículo que yo considero que no vale la pena comprar bajo ninguna circunstancia Es el Mini Countryman La Mini Countryman vendría a ser la versión Mini SUV de un Mini Cooper Se llama en verdad Mini Cooper Countryman Este vehículo incluye un precio base de 41.000 dólares ¿Por qué? Porque es un auto que se supone de alta calidad Un auto bueno, bonito Y sí, su propuesta es excelente Para las amantes de Mini es inmejorable Lamentablemente su motor 1.400 cm3 Turbo alimentado de 140 caballos de fuerza Es extremadamente problemático según los propios desarrolladores Inclusive también la gente que ha probado este auto El Mini Countryman no solamente es problemático Sino que además también hay que agregar al hecho de que casi no tiene repuestos En América Latina y en el mundo entero prácticamente Inclusive en el mismo país donde se fabrica Alemania e Inglaterra Sus repuestos son bastante costosos y escasos Imagínate entonces en países de economías emergentes Donde no tenemos fábricas de Mini ¿Qué tan difícil puede ser conseguir uno de estos repuestos? Y por supuesto, considerando la cantidad de ellos que pide un vehículo como este con los años Y por supuesto con el uso cotidiano El uso cotidiano que le das Yo considero que pues no deberías comprarlo Porque simplemente te puedes arrepentir ¿Verdad? No vale la pena pasar por tantas penurias Por tantas cosas malas Por un autito que simplemente te dio por comprar por engredimiento nada más Siguiente auto que no te puedo recomendar nunca Y que deberías tener mucho cuidado Es la Volvo XC40 La Volvo XC40 en papel se ve buena Se ve interesante Y siempre todo el mundo le dice que Sony Avian es la mejor SUV del mundo de su segmento Y por supuesto, yo no podría estar más de acuerdo Pero lamentablemente la Volvo XC40 Con su precio de 50 mil dólares Su motor 2.000 centímetros cúbicos Turboalimentado de 197 caballos de fuerza Lo hacen excelente para poder andar por las calles De manera feliz De una manera muy divertida Inclusive extraordinariamente capaz y responsivo Lamentablemente los problemas constantes De motor, transmisión, sistema eléctrico Suspensión, equipamiento Y miles de problemas que tiene este auto Reportados han hecho que sea un vehículo Simplemente imposible de recomendar La Volvo XC40, repito, en papel es buenísimo Por algo vale 50 mil dólares un auto tan pequeño Porque por supuesto es un auto con muchas propuestas Y mucha atención al detalle Mentalmente los problemas mecánicos Electrónicas y de ingeniería Que te acabo de mencionar Hacen que es un auto que no vale la pena a la larga Porque si, si a ti te gusta pagar 50 mil dólares Para un auto que vas a tener 2, 3 años Y después se va a prácticamente quemar Adelante, hazlo Pero si quieres 50 mil dólares Invertirlo en un auto que te acompaña un buen tiempo Simplemente la Volvo XC40 No vale la pena El siguiente modelo que te puedo decir Que nunca deberías comprarte Es la BMW X3 BMW X3 es un auto interesantísimo Muy bonito Costoso Se supone que bien hecho Y se supone que también Que hay muchas pretensiones De ser un auto resistente Y por supuesto versátil Este auto con su motor turbo alimentado No es nada más que un manojo De problemas a la larga Existen muchas personas Que venden su BMW X3 Hartas Arrepentidas de haberlas comprado Por el simple hecho De que es un vehículo tan problemático Mentalmente BMW ha ido decayendo En el tema de la durabilidad Y la resistencia Para convertirse en una marca De vehículos problemáticos Especialmente los más modernos Los más modernos Te compras tu BMW Por lo general Más problemas te va a dar Este auto es bonito Chévere Una SUV que compite directamente Contra la Toyota F4 Entre otras Pero en un segmento Muchísimo más lujoso Y muchísimo más costoso Lamentablemente este auto Es un manojo de problemas También como todos BMW modernos Que la gente sabe Que no debe comprarse Que no debe adquirir Y que por supuesto No deben ni siquiera de virar BMW X3 De nueva generación Probablemente uno de los vehículos Más problemáticos Y que por supuesto No vale la pena comprar Bajo también Mi humilde opinión Número 1 Subaru Evoltis Muchos se compran La Subaru Evoltis Por el hype De tener por fin Una camioneta de tráfila De asientos De parte de Subaru Por lo bonita Que es Por lo rediseñada Que está Y por supuesto También con la buena propuesta Que es La Subaru Evoltis Es por fin Una camioneta familiar Todo terreno E inclusive también Chévere Por así decirlo Este vehículo Incluye un precio base De 55 mil dólares Un motor 2.461 metros cúbicos Turbo alimentado Boxer De 260 caballos de fuerza Y reportan Las personas Conocedoras Las personas Que publican en internet Y ya han tenido Este auto Las Subaru Evoltis Es tranquilamente Y de lejos El Subaru más problemático Que existe Así como escuchaste El Subaru Evoltis Según los problemas De sistema eléctrico Que este auto ha tenido Que son numerosos Costosos Y complicados Han reportado Que la Subaru Evoltis Es el Subaru más problemático De los últimos tiempos Demasiado intrínseco Demasiado difícil Demasiado complicado Quien sabe Que los equipamientos Y los editamentos Que este auto Dejan de funcionar Sensores que se revientan Aire acondicionado Que deja de funcionar Pantallas que se vuelven locas Y demás Son algunas de las características Malas que tiene La Subaru Evoltis Agregada Y hace que sea Uno de los vehículos Más problemáticos De Subaru Y por supuesto Uno de los más criticados De los últimos años Subaru Evolti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!